Solamente cortó la oreja de aquel soldado, pero ese mismo Pedro impetuoso, Pedro que demostraba un compromiso incondicional con el Maestro, tan solo unos momentitos, mire, y así en la vida, déjeme decirle, la vida del ser humano es así de frágil, un día estamos con el entusiasmo, un día estamos con gozo, un día estamos comprometidos, un día amamos a todo el mundo, pero tan solo unos momentitos después, tan solo unos segundos después, mire el capítulo 18, versos 15 al 18, yo quiero que usted lo vea para que vea como somos los humanos, dice así, y seguían a Jesús Simón Pedro, y otro discípulo, Juan es tan respetuoso para no mencionar su nombre, y el modesto era Juan el que seguía a Jesús, Pedro y Juan, y dice, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, o sea Juan, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera a la puerta, salió pues el discípulo que era conocido, o sea Juan, conocido del sumo sacerdote, y le habló a la portera e hizo entrar a Pedro, entonces la criada portera dijo a Pedro, no eres tú también de los discípulos de este hombre, y él dijo, yo no soy, el que había dicho un momentito atrás, yo pondré mi vida por ti, yo no soy, yo no soy, ok, siga leyendo, yo no soy, y estaban en pie los siervos del alguacil, los que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose, salte por favor al versículo número 25, y dice, estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron, no eres tú de sus discípulos, él le negó, y dijo, yo no soy, mandos, yo no soy, el que había dicho, yo pondré mi vida por ti, yo te amo, ahora está diciendo, yo no soy, es más, si usted lee el Evangelio según San Lucas, dice, yo a ese señor ni lo conozco, yo a ese ni lo conozco, no sé quién es ese señor, ampliando el texto bíblico, y dice entonces, sigue diciendo, el versículo 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, pariente del que le había cortado la oreja, usted cree que el pariente sabía quién era Pedro, claro que sí, lo había identificado, quién era el que le había cortado la oreja, ese sí sabía, dijo, no te vi yo en el huerto con él, y Pedro dijo, yo no, negó otra vez, y enseguida el gallo cantó, escuchen, en ese contexto, de que Jesús está hablando, de que Pedro lo va a llegar, dice, amense los unos a los otros, como yo los he amado, no con ese amor frágil, el amor de Pedro, implicaba un compromiso circunstancial, un amor circunstancial, un amor que ama dependiendo de las circunstancias, escuchen, un amor circunstancial, es un amor flaco, un amor que ama, solo cuando las cosas van bien, es un amor fofo, un amor flaco, un amor tonto, oh, que bueno es estar enamorado, una de las cosas más lindas, es la época del enamoramiento, pero cácese, y pasen dos y tres añitos, y pasen cinco añitos, y cuando las circunstancias, empiezan a cambiar, usted dice, oh, ahí es donde se empieza a probar de verdad, el amor, el amor, déjame decir que el amor romántico, es un amor flaco, fofo, hasta tonto, usted no sabe que todo el que enamora, se enamora, se vuelve tonto, miren la cara del que tiene al lado, el que tiene al lado, el que tiene al lado, el que tiene al lado, ahora, ahora puede, el amor de Pedro, es un amor circunstancial, un amor que dependía de la circunstancia, un amor condicional, es más, un amor, que cuando a mí no me convenga, no amo, escuche esto, ese era el amor de Pedro, un amor que cuando a mí no me convenga, no amo, Pedro, no le convenía ser identificado, que era parte del grupo, y como no le convenía ser identificado, parte del grupo dijo, aquí yo no voy, oh no, aunque yo dije atrás que sí, ahora digo, no, eso es un amor egoísta, un amor circunstancial, condicionado, todo eso hace un amor frágil, fraco, pobre, raquítico, y sin poder, en ese contexto, Jesús dice, ese tipo de amor, no es suficiente, ámense, pero ámense, como yo los he amado, y déjenme decirles, que muchas veces en la iglesia, hemos interpretado el amor, en la primera parte, del amarse, en el mandamiento, pero no hemos visto, como es el paradigma, nos hemos creado, con el mandamiento, y sabe, no de mala intención, hemos aprendido a amarnos, pero nos hemos amado, circunstancialmente, muchos años, por muchos años, los hemos amado de pronto, dependiendo de las circunstancias, dependiendo del condicionamiento, dependiendo si me conviene, o no me conviene, dependiendo de la situación, ese amor es supremamente frágil, el paradigma, el paradigma que es Jesús, va más allá del simple mandamiento, entonces la pregunta sería, pastor, y la pregunta que yo le hice al texto, ¿cómo entonces podemos amar a nosotros? de la manera que Cristo los amó, eso nos haría descubrir, y entender cómo es el paradigma, ¿cómo amar? de la manera que Cristo amó, quiero hacer una aclaración, mucho se ha escrito a través del amor, hay canciones, poemas, de ese tipo de amor, no estamos hablando, de ese amor que es una simple sensación de afecto, no es del amor que estamos hablando, del amor que es un simple sentimiento, o ese amor sentimental, de ese amor no estamos hablando, de ese amor que es solamente sensorial, y que me motiva a amar dependiendo de las emociones, o de lo sensorial de ese amor, no estamos hablando, estamos hablando del amor, que es una decisión, del amor que es el resultado de una decisión, y que entonces se transforma en acciones, ¿cómo podemos amar como Cristo los amó? tres cosas con las cuales yo quiero terminar en esta mañana, número uno, número uno, ¿cómo podemos amar como Cristo los amó? número uno, ayudando cuando no resulta conveniente, número uno, ayudando cuando no resulta conveniente, ¿cómo poder entender este concepto, de que yo tengo que amar cuando no resulta conveniente? muy bien, en el Evangelio hay un lindo ejemplo, que ustedes lo conocen, hay una linda historia, en el Evangelio según San Lucas, no lo busquen, yo le cuento la historia, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, está la linda historia del buen samaritano, cuenta la historia del buen samaritano, que un hombre, iba caminando de Jerusalén, hasta Jericó, de repente unos ladrones, unos matones, atropellaron a aquel hombre, le robaron todas las cosas, y lo dejaron medio muerto, tirado a la vela del camino, cuando estaba ese hombre agonizando a la vela del camino, dice que entonces pasó un religioso, uno que para quien lo más importante era la religión, y cuando estoy diciendo religión, estoy hablando de los ritos, estoy hablando de cumplir, estoy hablando de aparentar, escuche, de apariencia, y ese que pasó, el religioso, vio al hombre medio muerto, ahí que estaba agonizando, y dice la historia del buen samaritano, que el hombre siguió de largo, pero después del religioso, del que quiere cumplir solamente ritos, del que quiere cumplir solamente ritos, y coge la vida solamente como si fuera un rito, de manera mecánica, sin entender el significado de la vida, después de él, pasó uno que estaba pegado a la ley, un levita, uno que conocía, que conocía que tenía que amar al prójimo, recuerden que el amar al prójimo fue dado antes, que conocía, que sabía la ley, pero que aunque la conocía, y le sabía, muy poco practicaba lo que sabía, hay mucha gente que sabe de Biblia, hay mucha gente que sabe de Dios, hay mucha gente que conoce de la teología, y al derecho y al revés, pero que su vida práctica, su vida práctica, no muestra, lo que realmente es, la verdad del evangelio, y así que el levita le pasó eso, vio al hombre medio muerto, y cuando estaba agonizando, dice que pasó de largo, tanto el religioso como el levita, pero la historia, que bueno que la historia no termina con los religiosos, y con los levitas, la historia termina con un personaje particular, el samaritano, y sabe, sabe que era el samaritano, era un hombre, que desde el punto de vista social, era un desechado, que desde el punto de vista sociológico, era considerado un traidor a la patria, era considerado de clase baja, era considerado que nada bueno se podía esperar de un samaritano, sabe que pasaba, no era puro, de donde surgen los samaritanos, yo tuve que esos días, volver a retomar las clases del seminario, y saber por qué razón Jesús muestra, ese amor especial contra el samaritano, sabe de donde surgen los samaritanos, después de que el pueblo de Israel fue desterrado, y fue llevado a Babilonia, y muchos de ellos regresaron a Jerusalén, a construir, a reconstruir la ciudad, muchos de ellos se habían quedado, en Jerusalén, y se habían quedado a los alrededores de Jerusalén, muchos se habían establecido familias, se habían casado, se habían casado con los cananitas, y se habían casado con gente de las diferentes regiones, así que se habían mezclado, ahora no eran de sangre azul, ahora eran mestizos, eran negros, eran pobres, eran los desechados, de esa gente de segunda clase, que no tienen el título, de esa gente no se podía esperar nada bueno, esos eran los samaritanos, y dice la Biblia, que siempre había un conflicto grande, entre los doctores de la ley, y los samaritanos, pero este samaritano, que de pronto no conocía todos los ritos, que de pronto no tenía todo el conocimiento, que tenía el levita, que de pronto más allá de la apariencia, entiende que hay un poder más poderoso, que la ley y que el conocimiento, hay un poder más poderoso, que es un poder transformador, renovador, y es el poder del amor, entonces ve a aquel hombre, aquel hombre herido, maltratado, medio muerto, a la vera del camino, lo levanta, dice que pone sus heridas, acepta en sus heridas, venda sus heridas, lo cura, toca su dolor, toca el dolor del hombre, se lo lleva al hospital, le paga la cuenta, y como si fuera poco, después de que paga la cuenta, le dice el del hospital, ahí te lo dejo, termina de lo de curar, y si algo más llega a faltar, por favor ponlo a mi cuenta, está ir ahí todo eso, para qué me sirve pastor, pues déjeme decirle, ese tipo de amor, ayudando a otros, cuando no, es conveniente, cuando aún a mí, no le resulte, conveniente, ¿saben? El buen samaritano, no hizo diferencias raciales, ayudó, el buen samaritano, no hizo diferencias religiosas, ayudó,